Dale, dale, vamos a prender esto, vamos a meter un poquito del tiempo que antes, hey, prename eso, prename eso, ábreme el canal, ábreme el canal, vamos a enseñar como se hace. Dale, nos fuimos ready pa'l perreo, para la soltera y para los solteros, suéltame el dembow y dale mami a fuego, que se escuche duro al cien el rebuleo. Dale, nos fuimos ready pa'l perreo, para la soltera y para los solteros, suéltame el dembow y dale mami a fuego, que se escuche duro al cien el rebuleo. Dale duro al bajo, métele sin miedo, enciende la motora que nos fuimos pa'l sateo, pégate a lo nasty, siente el rebuleo, dale duro mami lo que me pides perreo, dale duro al bajo, métele sin miedo, enciende la motora que nos fuimos pa'l sateo, pégate a lo nasty, siente el rebuleo, dale duro mami lo que me pides perreo. Mami te baja y rompe, métele underground, métele fronte, modela esas caderas que tú escondes, esto se hizo pa' la disco, pa' la calle así que ponte, que de aquí no nos vamos y si lo hacemos dime a dónde, aquí lo hacemos fino, se te nota ready pa' lo mío, pa' lo tiempo de Héctor y el bambino, así que métele duro que se jodan con lo mismo, perréame como sabes que este estilo sigue vivo, como lo hacía D.Y. con rompe y gasolina, la fórmula secreta, la cura, la medicina, enciendan los motores, talla hasta en la esquina, el 21 está cansado, necesita vitamina, lo hacemos algo histórico, tenemos la esencia, lo simbólico, piquete con movimientos eróticos, la disco está pidiendo de los ritmos más exóticos, yo traje maleanteo como lo hicieron los biónicos. Mamita ponle y te pongo perreo, a ti te encanta el ritmo, suelto el bellaqueo, métele pa'l saúco, dale más perreo, como lo hacíamos antes, dale suéltate hasta el suelo. Mamita ponle y te pongo perreo, a ti te encanta el ritmo, suelto el bellaqueo, métele pa'l saúco, dale más perreo, como lo hacíamos antes, dale suéltate hasta el suelo, dale duro al bajo, métele sin miedo, enciende la motora que nos fuimos pa'l salteo, Pégate a lo nasty, siente el reguleo Dale duro mami, lo que me pides perreo Dale duro al bajo, métele sin miedo Enciende la motora que nos fuimos pa'l sateo Pégate a lo nasty, siente el reguleo Dale duro mami, lo que me pides perreo Dale duro al bajo, métele sin miedo